Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva receta de 100KMTV. En este momento tenemos que quedarnos todos en casa. Estamos en marzo de... el 17 de marzo, es concretamente hoy, del 2020. Y toda España estamos en estado de alerta. Bueno, no me acuerdo si se llama estado de alerta. El caso es que tenemos que estar todos en casa y no podemos salir. Entonces, hace ya un tiempo que no grababa vídeos porque... Bueno, he tenido temas de mudanzas y he tenido bastantes cosas, pero desde luego ahora que estoy en casa, como es una cosa que me gusta mucho, la cocina, he decidido hacer una. Porque he observado que a través de los whatsapps, que además es una fuente maravillosa de relaciones sociales, pero estoy observando que todos estamos tendiendo a comer mucho. Entonces he decidido hacer un bizcocho, que además llevaba bastante tiempo con ganas de hacerlo, el conocido bizcocho de yogur, pero lo voy a hacer utilizando... reduciendo las grasas, para tener ese bizcocho y para a la vez reducir las grasas. Pero también, como en realidad no debemos salir de casa, y sí que podemos salir a comprar alimentos, pero bueno, para evitarlo, lo que voy a utilizar es cosas que tengo en casa. Una de las razones también para no utilizar el aceite es... Bueno, pues para que me dure, porque no me ha pillado con demasiado aceite, pero también para reducir las grasas. No tengo limones, entonces voy a utilizar unas mandarinas, y le voy a poner dos yogures, que será lo que reemplace falta de aceite. Normalmente se le ponen cuatro huevos a esta receta, a la receta normal yo le voy a poner dos, porque no quiero gastarlos todos, y me voy a poner con ello. Ahí va el vídeo. Voy a ponerle dos yogures, que es con lo que voy a comenzar. También le voy a poner harina, miel para endulzar, huevos, una mandarina y unos anacardos. Pongo dos yogures, la receta del yogur lleva uno, pero he sustituido el aceite por un yogur. Y harina, voy a poner la cantidad que se indica en el bizcocho del yogur, que son cuatro medidas del yogur. Los yogures son exactamente iguales. Y a continuación le voy a añadir la levadura según las indicaciones del fabricante. Como es menos de lo que indicaría para esa medida de levadura, pues he puesto más o menos proporcionalmente lo calculo a ojo. Tengo que decir que la levadura me parece que está caducada, pero no quería salir a comprar. Entonces la he utilizado y bueno, ya veremos a ver qué pasa, si sube o si no sube. Lo mezclo bien, no utilizo ningún aparato. Utilizo la mano, primero porque tengo tiempo y lo quiero hacer como se hacía entonces, y segundo porque así hago algo de ejercicio. Voy a poner dos cucharadas de miel. En vez de poner las dos medidas del yogur de azúcar, voy a poner las dos cucharadas de miel, porque tampoco quiero que me quede demasiado dulce. Quiero hacerlo que como estoy en casa tanto tiempo y tampoco estoy haciendo el ejercicio habitual, quiero, bueno, pues tener un bizcocho para comer, pero tampoco tiene que ser demasiado dulce. Y lo sigo removiendo a mano. Ahora como todavía no he puesto los huevos, que los pondré ahora, veréis que todavía está un poco seco, ahora lo que voy a colocar es la mandarina. Como no tengo rallador, lo que voy a hacer es quitar la cáscara de una forma muy finita y la voy a picar muy pequeñito. Eso no lo he grabado, ha sido un error de cámara. Ahora le pongo los huevos. Y a cámara rápida vais a ver como lo estoy removiendo. Empiezo primero con el tenedor. Voy a hacer el zumo de la mandarina, que también se lo voy a añadir. Y lo que voy a hacer ahora, como no se me está dando demasiado bien con el tenedor que estoy utilizando con la cuchara, lo que voy a hacer es cambiar de aparato y voy a utilizar un mezclador, que es más apropiado para esto, también de mano. Qué rápido voy, ¿verdad? He cogido unos anacardos, que es lo que tengo en casa. Podéis poner los frutos secos que queráis o dejarlos fuera, si tenéis alergias o si simplemente no os gusta o si no tenéis en casa. Los anacardos la verdad es que me gustan mucho. No voy a ponerlos todos, voy a dejar una pequeña parte para colocarlo por encima. Tengo un molde en casa, es un poco más pequeño de lo habitual y he colocado papel de hornear, pero el papel de hornear, bueno, no hace falta engrasarlo, pero tampoco lo engraso porque este papel de hornear se separa muy bien el bizcocho y voy a rebañar bien toda la masa que tengo en el tupperware que estoy utilizando. Y ahora por arriba voy a colocar los frutos secos que he reservado para este fin. Y ahora lo voy a meter en el horno a 180 grados durante 30 minutos. A los 30 minutos lo que voy a hacer es comprobar si el bizcocho está hecho por dentro y no ha sido el caso, le he tenido que dar 10 minutos más y esta pinta que tiene. Tiene una pinta fabulosa. No me digáis que no tiene una pinta fabulosa. Tiene una pinta increíble. No lo he pintado con huevo por arriba, pero para que tenga este brillito le he puesto un poquito de miel con agua que me parece que no lo he grabado en el vídeo. Le he puesto un poquito así para que le dé un poquito de brillito y la verdad es que tiene una pinta alucinante. Lo que voy a hacer ahora es partirlo y probarlo. Lo he hecho con una forma que no es la forma habitual grande, es una forma un poquito más pequeña. Veis que aquí me ha subido muy bien. Pero bueno, lo voy a partir y así vemos cómo ha salido. Lo que veis por arriba son los anacardos que he puesto al final que pensaba que se me hundirían, pero sin embargo no se me han hundido. Lo que voy a hacer es probarlo. Bueno, os tengo que decir que ha subido de una forma rara, pero es que he mirado y realmente la levadura que he utilizado la tengo desde hace tiempo en casa y la verdad es que ha caducado. Habéis visto que solamente le he puesto dos cucharadas de miel y la receta del bizcocho de yogur dice que eso me parece dos vasitos de yogur. O sea, he puesto como una octava parte de la azúcar que recomienda o de dulce que recomienda la receta original. Sin embargo está rico. Tengo que decir que está rico. Está poco dulce y está rico. A los que os guste el dulce muy fuerte pues bueno, podéis añadirle miel si tenéis en casa, si tenéis en casa mermelada o simplemente yo os recomendaría que os acostumbréis a comer las cosas menos dulces. Así que a lo mejor ahora es el momento de que empecemos a acostumbrarnos a cambiar nuestros hábitos de comida. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!